Los comerciantes que ya están instalados en el nuevo mercado La Ramada no aceptan el ingreso de más vendedores, han anunciado una vigilia en protesta para rechazar la llegada de los gremiales. Nosotros vamos a estar en vigilia para no dejarlo entrar a nuestros puestos de venta, porque nosotros estamos vendiendo y no vamos a perder nuestra fuente de trabajo. Con una marcha de los comerciantes ya instalados en el mercado nuevo La Ramada, mostraron su desacuerdo ante la propuesta planteada por la presidenta del consejo. El dirigente gremial Jorge Labardens indicó que no permitirán el ingreso de los comerciantes de Jaime Flores, por ello ya conformaron un grupo de resistencia. La gente está indignada con un acuerdo que se va a realizar recién, porque son charlas no más esas que se han hecho y nosotros estamos en estado de emergencia, por si ese grupo de la muerte quiere venir aquí a tomar algún sector del mercado. ¿Ustedes no van a hacer caso a este acuerdo? Cabalmente esos dos bloques están de mi federación y mi federación están esos dos bloques, entonces no vamos a permitir que ingresen ellos. Mientras tanto un grupo de gremialistas mantiene una vigilia fuera de la Secretaría de Parques y Jardines, aguardando los resultados de la reunión que sostiene Jorge Labardens con Angélica Sosa.